Gracias por ver el video. En la séptima carrera, última ubicación, el 5, Brooklyn Contador. Trata de hacer la delantera, el número 1, Super Jack, a estirar un cuerpo de ventaja. Lo sigue por fuera, el 10, bienvenido. A la cabeza por dentro, viene corriendo el número 3, Scani, cuerpo y cuarto, corre. El 1, Aguacar, a la cabeza por fuera, el 7, Friday Fan, cuerpo y cuarto, por fuera, Sureño. Cuerpo y medio abierto, el 5, Brooklyn Contador, 3 cuartos, 2 cuerpos por dentro. El número 4, Bastly, al cuerpo, cierra la marcha. El número 8, Snow Kicker, en los últimos 720. Y hay lucha adelante, por fuera, corre el competidor, número 10, bienvenido. Adentro, corre el número 1, Super Jack, cuerpo y medio. Viene corriendo el 3, Scani, a la cabeza por fuera. Está ubicado el competidor, 1, Aguacar, al pescuezo por fuera. Viene corriendo el número 7, Friday Fan, comienzan a volcar el codo. Los de la séptima hacen su ingreso a la recta final, 270 para el disco. El puntero es el 10, bienvenido. Dos cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera, el 7, Freddy Fan, 3 cuartos de cuerpo. Adentro corre el competidor, Guacar, en los últimos 100 metros. Siempre adelante, el 10, bienvenido. Tres cuerpos de ventaja, lo sigue adentro, Guacar, por fuera, Brooklyn Contador, 20 metros para el disco. El 10, bienvenido, gana la séptima. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!